¿Cómo pasamos del papá de Tipsy Mipsy a Rata Twin? No sé ¿Cómo están, muchachos? Sean todos bienvenidos Al quinto episodio de Super Mario All-Stars Así es, damas y caballeros El día de hoy continuamos con la gran historia De estos bonitos personajes Y no sé qué me está pasando, la verdad Ya, estamos de vuelta con Super Mario All-Stars ¿Cómo están, chicos? Episodio 5 Terminando ya el episodio pasado con Super Mario Bros Y hoy Hoy continuamos, señores Obviamente con mi buen amigo Kik2912 Por favor, un aplauso para su introducción ¿Cómo está? Uy, espera, Tony ¿Qué pasó, qué pasó? Bueno, tú sigue Porque ya se me trabó esta mierda No Pues bueno, chicos El día de hoy Como ya les había mencionado Continuamos con la travesía de Super Mario All-Stars El recorrido de toda su historia Y pues el día de hoy toca Super Mario Bros 2 Así es, chicos Después de terminar con todo ese desastre que vivimos en Super Mario 1 Ahora toca la secuela ¿Sí o no, compadre? Sí, sí, claro que sí Ahora sí que estás listo Porque yo la verdad es que no No estoy tan familiarizado con Mario Bros 2 Solo me lo he pasado una vez Y eso fue cuando iba en secundaria ¿En serio? Hace ya casi años Sí, entonces No estoy listo No estoy listo Pero pues a ver ¿Qué sale? Guau Yo en lo personal Yo sí he jugado bastante Mario Bros 2 Y es de mis De mis Marios favoritos, la verdad No sé por qué no lo han considerado Traer de vuelta como Pues un poquito más actual Como lo han hecho Bueno, no lo han hecho en realidad No tal cual Porque con Mario 3 En Mario 3D Land Sí lo tuvieron en cuenta Y sí trajeron los ítems En cambio Este, lo que caracteriza El Mario Bros 2 No lo han traído Ni siquiera en el Mario Maker Fíjate Lo tienen en el olvido ¿Cómo no? En el Mario Maker trajeron el champiñón El champiñón Y el poder agarrar Y se acabó Es lo único Esto me sorprende Que no hayan partido la temática ahí De hecho ¿Quién sabe? Cosas de ningún Pero bueno Entonces chicos Vamos a comenzar con Super Mario Bros 2 Pero cuando Mario abrió la puerta Se fue la chingada No, no lo voy a leer Yo estoy diciendo Oye Tony ¿Por qué no nos hace la presentación De qué va la historia De este juego Para los que no lo conocen No, no lo voy a leer No, no Todo el mundo sabe que igual Este Pues hay problemas En el mundo de los hongos Esta vez no está secuestrada Peach Pero sí que está en peligro El reino de los hongos Así que Pues igual hay que Hay que ir a salvar El reino de los hongos Porque unas criaturas raras Están super rancias Ahí es como que se comieron Un teriyaki Que estaba rancio Y en vez de De grabar el establecimiento Oh miren el establecimiento El pésimo servicio No, lo que hicieron Fueron invadir El reino de los hongos Y poner unas puertas extrañas Por ahí Entonces Tony se acaba de vender Una novela Pueden comprarla En Mercado Libre O en una paginita Y pues bueno El día de hoy Comenzamos entonces Yo Mira Para no perder la tradición Me voy a ir con Mario Y vamos a usar la misma táctica Que en Mario 1 En cuanto yo pierda Le voy a pasar la batuta Al kick Y este Y así nos vamos a ir yendo Y tu compadre Ay ya no te alcanza Bueno ya da igual Lo chido de esto es que Checa, checa, checa Checa, checa Oh 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 Turururu Mira Las escaleras infinitas Del Bowser Me la pelan Loco Pero si Mira 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 Ay no sale corazón Para este episodio Vamos a proceder Digo para esta serie Vamos a hacer lo mismo Que la anterior Cada que alguien pierda O pase a nivel Va a haber cambio de control Haz indicaciones O quien esté jugando Se van a mostrar En la parte superior izquierda De las pantallas Ya saben que Shy Guy es Tony Gamer Canelita mi amor Soy yo Entonces quien sea J1 Es quien esté jugando Mira, mira, mira Les voy a enseñar Tremendo trucazo Tremendo secreto Tremendo secreto Au No hay pedo No hay pedo Déjame en paz Wey Déjame en paz Ahí sí Tremendo trucazo Monedita 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 Mira, un honguito Ahora sí tengo Tres veditas Ah, no agarra la cereza No ha llegado A las cerezas Por chistoso Por chistosito Bueno, no hay pedo No hay pedo Uy Hay pajarito Hay pajarito Mira, mira, mira Reventón Te reventón Corazoncito Ahora sí Ahora sí salió Es que según yo El corazón sale Si tú logras Este, eliminar Dos shy guys rojos Al mismo tiempo Y maldita sea Uy, uy Toma No, puede ser Qué mala puntería Ok Ay Ay Buenísimo Ok Nah, pues es que Este nivel me lo sé De memoria Y Este te lo Te digo Yo lo jugué de niño Muchas veces Pa Normal Yo Cuando iba en la primaria Recuerdo que tenía una consola De esas De Ay, 300 juegos en uno Y uno de ellos Yo sé la Super Mario Bros. 2 Pero La última vez Que lo jugué bien Así bien Que lo estudié Y eso fue cuando iba en secundaria Y eso tiene Casi 10 años Entonces Ok, que estás viejo No me acuerdo No me acuerdo De casi nada De este juego Lo que sí está chido Es el El Ay, no Me caí Ah, no Sí Soy un experto Bob Son expertos Bob Expertos Expertos Bob A ver, vamos a ver Cómo lo hace el Kike Lo bueno es que tienes El checkpoint En la cuevita Yo creo que voy con Peach Ya que Tony es Mario Clásico El que no ha elegido A Peach Porque sabe flotar No, yo lo escogí Porque te escogiste A Mario Pero aquí Aquí no hay problema Que yo haya elegido a Mario O sea O sea Su elección de personaje Está en total libertad ¿Has escuchado Del libre albedrío? Yo pensé que ibas a decir Libre soy, libre soy También parece Eso no aplica ahorita Aplicó en el 2000 ¿Qué? ¿2014? No sé, güey No soy fan de Frozen O de esa cosa No, pues ni yo No me acuerdo Aparte es para diferenciarnos Tony, es para diferenciarnos Ah, bueno, también Yo siempre pensé Que esos monitos Era de que Te estaban pidiendo ayuda La primera vez que lo jugué Pensaba que te estaban pidiendo ayuda Y yo me acerqué Abajo de ellos Y yo dije A lo mejor quieren llegar más alto Me puse abajo de ellos Y me mató Y es como Ah, pinche traidor Te di mi amistad Y me escupiste en la cara Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Mira nomás El Kike está en las nubes Por favor Deja de fumarte esa Lo dijo el que al principio del video Dijo Vengo raro Así que que no le sorprenda Que diga Santa de Costa Interesante Interesante Tu aporte, Tony Gamer Interesante A ver, si no estoy mal Esta es la primera aparición de Birdo, ¿no? Oye, Tony ¿Qué vamos a agarrar? ¿Y por qué estás entre dos huevos, güey? ¿Por qué estás entre dos huevos? A ver Eso se puede malpechar Sí, eso era el objetivo Eso era el objetivo Ah, bueno Venga aquí Órale, dale su desayuno A eso, hombre ¿Sabes? Mira, yo creo que ya todo el mundo sabe Pero Birdo es macho Y aparte, pues Si sabes que Birdo Pues no aguanta nada Digo, total Tiene la bola de cristal Ok, ya Chinga su madre Vamos a spamear como loco Cherry Ah, mira Penita La clave está en el spam Buena, compadre Buena Es mi turno ahora Venga Vamos a ir con Luigi Recuerdo que el segundo nivel Me servía mucho con Luigi ¿Por qué? Porque aquí Van a ocupar muchos saltos Y es que Es que si, mira Sí, sí me acuerdo Ok La regué Sí, ¿verdad? Sí, sí, la regué Ah, no Uy, estaba justo, güey Qué buena Monedita, monedita Rápida, rápida, rápida Eso Si me la contó Y ahora Tu maldito traidor Cherry Espérate Por aquí no había Creo que era el segundo Si no estoy mal Y efectivamente Permiso Me llevo Con permiso No, estás mal conmigo Uy Cerquita Así te como No tenía esa cosa Esa cosa tenía cara de Ay Ay, ay, ay Ahí está La cara está así de Ah, su, su, su Y no fui yo Fue el El ninja Ahora sí No Se me fue el pedo, güey ¿Te dan cuenta? El que decía que era el experto en este juego Va dos muertes Y yo que dije No, no me acuerdo Me voy a terminar pasando este nivel A ver, pues vengas, vengas, vengas Es tu momento de brillar Aquí Ahora voy con el cabezón Oye, aquí todos estaban muy cabezones Vengo percatándose yo De hecho No sé si a ti te tocó Uy No sé si a ti te tocó ver No sé si a ti te tocó ver una animación Que se llama Es un fanmade, obviamente Que se llama La muerte de Mario Ah ¿Game over? Eh, no Bueno, en realidad no se llama La muerte de Mario Así se nombró por fanatismo Pero en realidad se llama Una historia secreta del reino de los hongos Ah, no, güey No No, no la vi Eh, utilizaron las mismas texturas De este juego Y relatan una historia De cómo hubiese sido Este, en un día normal Si Bowser atacase por sorpresa a Mario A la bestia Qué trágico se pone todo Y qué sangriento Se pone bien Se pone bien loco Ese Esa historia Pero la verdad está muy, muy chida ¿Es cuando Bowser se hace gigante? Eh Sí Ah, entonces sí Ya la vi Sí, pero eso de Bowser Es una Bueno Para los que no lo hayan visto Lo voy a dejar en la descripción Este Pero para que no le salga spoiler Pero la neta ¿Te vas a agarrar? ¡Los huevos! Este vato Es una maldita referencia A huevo, a huevo Venga A huevo Lánzale los huevos A huevo Ay, disculpen En serio No sé qué me pasa ¡Ah, el corazón, el corazón! No, lo alcanzaste Ah, no llegué Adiós Ni modo Ahí va en la botella Este vato Ok, venga Venga, Kik Tienes otra oportunidad Otras tres oportunidades Venga Cherry Nabo Ah, bueno, 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 bueno Eh, muy bien Nada mal Venga, venga Rífatelo otra vez Rífatelo otra vez Cherry Oh, dos vidas Dos vidas Nada mal Oh, tengo tres Sí, son tres Son tres Oye Hoy vengo de suerte Uy, estuve cercado Saca otro siete Ah, qué mal Bueno, no hay problem Es mi turno, señores Venga, ahora sí Ahora sí hay que rifársela Ahora sí Es el último Mínimo Mínimo el último nivel Eso fue un pedo más falso Que la chinga Les digo que vendo muy Les digo que vendo muy raro Así que no No esperen mucho de mí A ver Creo que lo puse justo Y... No, aquí está Agarro el honguito Y ahí está No hay monedas por agarrar Pero bueno No hay problem No hay problem Oh, estrellita Mira, mira Watcha, watcha, watcha Oh, trepén de epilepsia Trepén de epilepsia Oh, papá Oh, papá Ah, mira, mira Ah, aquí no había nada, ¿verdad? Sí, aquí no había nada Ah, el tiempo El tiempo, el tiempo Espérate, espérate Que lo puse muy justo Con el pez Méndigo Aunque creo que te podió Saber el pez No, aquí Si tocas a un enemigo Sí te hace daño Ah, no No, maldita sea Corre, 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 corre Aquí no había nada No había nada ¿Y aquí adentro? Aquí no puedo entrar, maldita sea Estoy demasiado gordo Ok Uh, ya me acordé de este Este sí me puede doler Este sí que me puede doler A ver Quítate Me va a doler Ahora La cosa es que yo pongo esto aquí Y si el señor Bola de arena Electrizada No me hace nada Ahí está Nunca supe ¿Qué es eso? A ver Creo que son Creo que son De esos fuzis Ah, este Los eléctricos De Maris Ah Ok Podría ser Porque nunca supe ¿Qué eran? La verdad Ok Con su permiso Y con la chistosada Que tienen en la cara Me voy Me voy Me voy Me voy Para siempre Adiós 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 Y ahora Aguas aquí Aguas aquí Que yo me acuerdo Que había que estar pegado A la derecha Pégate a la derecha Pégate a la derecha Pégate a la derecha Eso Vea Si me acuerdo Vea Si me acuerdo Lo que pasa es que Lo que pasa es que La estoy cagando Pero si me acuerdo Ah está bien Ahí está Eso está Ay güey Mira Mira Este castillo está muy mal hecho ¿Y quién fue el arquitecto Que planeó esto? Ahora sí ya O sea Pero ahí casi Casi te electrocutas Sí La neta sí Yo también me vi a muerte Ok Aquí va a estar Eh ¿Quién jugó este Didicon Racing? Porque Aquí Porque aquí está el papá de Mipsy Traficando Traficando bombas Ya vale Chale Yo me iba a enfrentar Al papá de Mipsy Me da risa Como Tony Gamer Se está explotando Con todo Y ahora yo voy con Luigi Y yo voy a decir Todo de nuevo No Obviamente no No Este tiene sus Sus checkpoint raros También Aguasquique Si no estoy mal Lanza de dos a tres bombas Ahí van dos Ok Si son dos Tres bombas Venga Venga Tú puedes Tú puedes Eso Tienes que darle Tres veces Igual que en todos los juegos de Mario Van dos Venga Si puede Si puede Si puede Solo le falta una Ay no le di No le diste Venga Kik Chíngate al Ratatouille Al Ratatouille ¿Cómo pasamos del papá de Tipsy Mipsy a Ratatouille? No sé Estoy bien Estoy bien Uy el mundo 2 El mundo que menos me gusta Sinceramente Por esa madre Justo por esa madre Tony No mueras Creo en ti Creo que puedes pasarte un nivel Vamos Tony Vamos A huevo Vamos Tony Vamos Vientos 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 Eso Ahora ya tenemos para la maquinita Ya tenemos para el caliente Las maquinitas Este güey Todo esto Tú de chico ¿Qué maquinitas jugabas? Yo jugaba Unas arcade Un poquito Modificadas Por así decirlo Pero también me tocó De esas que Tú le echabas una moneda Y dependiendo De lo que caía En una ruleta Te daba más monedas O perdías tu moneda Eso era lo que A mí me tocó Yo jugaba mucho Era una Que era como un bingo Se supone que Tú ponías tu moneda Y tenías que picarle A un icono A una imagen Y depende de la imagen Que cayera El número de monedas Que te ganabas O como tú dices Ninguna moneda Y arcades La última vez Que jugó un arcade Cuidado Te van a caer los chicas No No Cuando cambias de De Ah De escenario Ahí si no Ya no vuelven a aparecer Corre Corre Aprovecha 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 Corre Corre Aprovecha Corre Corre En corto En corto Ahora si Escribe Ahora si Escribe Escribe No es por ser mala onda Pero creo que Pichu no va a escribir Ay no Ay no 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 Permiso Ay a huevo Espérate Que me pongan nervios Espérate Ahí si Órale A huevo A chingas Ahora 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 le compra Venga 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 Bueno cabrón Más bien Órale Chinga Bueno eso le pasa por no ver más bugs Ah le falta ver más bugs Ahora si El pájaro tragado Digo que Pero porque el pájaro Porque Porque traga el pájaro Buena Una vida La vida Ah perro A ti si te dio vida A mi no me dio vida Por haber hecho eso Nabo Un estrella Un estrella Una estrella Una estrella Te quedo Me quedo una Me quedo una Venga Todo al azar Todo al azar Que cerca Si Estuvo cerca Estuvo muy cerca Ok venga Kikvass No 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 Ok voy con Mario A ver Vamos a ver Que sale Uy Se esta asomando Mira Ay entro Ay no entro Si No 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 Es que no Es que Ya ve Este hueco Me troleo Es que si O sea Salta O sea La serpiente Salta En cuanto tu En cuanto tu te acercas Pero hay un truco Con el tema De los saltos Esas no Esas si saltan Cierto tiempo Y No Oh Creo que eso Tiene Un caparazón Si Ahí esta Ese llévatelo Uy Que traza La quiso picar El bastardo Me la quiso aplicar El bastardo A ver Ah mira si esta Agarra la monedita Eso Cherry Cherry Ahí esta En corto En corto En corto Ay wey Hablando de corto Mira la fruta Del ice climbers Wey Del ice climbers En serio No se wey Pero se parece Un chingo Bueno eso si Cuidado 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 No Corre 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 No Ahí tienes que Puro correr Ahí tienes que Puro correr No Te voy a matar Uy Estoy a uno No voy a morir Ah un up Buenísimo Inga su madre Es que necesitas No no vas a poder Ah si si puede Si se puede Ok Creí que es ahora Quien dijo No es que Es que yo creí que Esa era cosa Nada más del Gameboy Advance Pues No pensé que También lo te vi Era el Lost Stars Es que en el Original Según yo No viene eso No puedes Saltar largo Si tienes algo Entre las manos A ver Buena Y otras dos monedas Que buena Mira que suerte Tú Y dos monedas Que buena Que buena Venga Vámonos Vámonos Ahora si Compadre No por nada Tiene monstacho Compadre Sáquele provecho Pero compadre Sáquele provecho Pero saquele provecho Eso Bien Bien Ah el corazoncito Bueno Bueno Ah Mira Ok Otro caparazón Pero bueno No te sirve No te sirve No te sirve Oye Ya te diste cuenta Que este güey Se parece al Kool-Aid Man ¿Tú conociste a Kool-Aid Man? Sí, sí Es cierto En su carita De mi Prueba mi agua Sabor Jamaica Sabores frescos Kool-Aid Te chingan Brinca Que corre Te está matando La vegetación De ese Bueno La fauna Y la flora De ese universo Es lo mismo No La flora Son las Son las plantas Y la fauna Son los animales Ok Vaya Debe de haber quedado Como un idiota ¿Qué onda? Cuidado compadre Que son un ejército ¡Corre! No Tiene la estrella La estrella La estrella La estrella Es todo Corre 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 Es del otro lado Es del otro lado Es del otro lado A ver Sigue escarbando Sigue escarbando What the fuck Pero yo recuerdo Que había Bueno pues ya Autismo Gamer 2020 No compadre Aquí hay muchas Aquí hay muchas plataformas No te las juegues así Ahora 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 Friga 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 Un huevo Si Uno de fuego Y un huevo Ok Dos huevos Ok Me acorde De Me acorde Mamá Dame desayuno Dos huevos Sin ketchup ¿Qué haces? Ah es que quiero correr Pero Ahí Ahí Eso Ahora el salto olímpico Eso Y ahora cuidado Bien Cuidado Que de repente Lanza bolas de magma Uy Uy Eso Bien Está bien Está bien Está bien Muy bien Muy bien Ok Venga Ok Venga Penúltima ruleta Porque va El último nivel También Hay que hacer Si te hubiera salido Una estrella Si sacabas Dos vidas Estrella Estrella Oh Perro Que buena Estrella 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 Y que cerca Wey Ah pero Pues no hay pero O sea No es por Dale Dale Y bueno Lo intentaste Venga Último nivel Del video A ver Tú dime Con quién voy De compich Porque te estás cayendo Mucho Venga pues Dos guión tres Venga De momento Lo estamos pasando bien Estamos Está Está chido El El juego Copadre Está chido Está entretenido Está relax Calabaza en la jeta Calabaza en la jeta Nunca te andas En la jeta Con una calabaza O bueno Ahora que lo pienso Creo que sí Neta Le dijera puro pedo Creo que hubo un día de muertos Donde hicieron pues la típica Jalada de Ay los calabazos Y no sé qué tanto Y una se deshizo Y al final Nos la empezamos a aventar Creo que fue La secundaria De las últimas veces Que tocó ir A uno de estos comanditos Le dijera puro pedo Como dijo Franco Escamilla Era puro pedo güey A ver tú Ayúdame 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 No me acuerdo Pero sí Creo que sí Me ha tocado Eso de arrojarme calabaza Güey Ayúdame Me paro Me pelea de cagón No Uy Casi la cagas Hagan paro Chinga Eso Ahí si mal no recuerdo Vi un objeto Que sí te salió Ok No esperabas Ah cagé Tenía que poner Ahí está Ahí está Buenísimo Mucha moneda No te da moneda Ah cierto Que eso No te van a dar moneda Ninguna de esos Pero bueno Al menos ya tenemos Los tres corazones Con cuidado Que Pinche Escupidito Pinche Escupidito Escupidito Güey Ay no güey En serio Qué feo conmigo Ay canijo Pega compadre Oye tengo una duda Kik Esta va a ser La pregunta del día Lo tienes que decir La pregunta del día Sería ¿Por qué a ninguno De los personajes Les afecta Pararse en un pinche cactus Güey Como la más remota idea Güey Será que sus cactus Son de Son de esos que arman En los circos Güey Así de globos O de los que son De gomita Que no Que agarras una punta Y la puedes estirar Hasta chinga Su madre Exacto Güey Por eso Eso no le afecta Vaya Pues no sé La neta Creo que el juego Lo tendría que haber guardado Para aquí Pero creo que no Bueno no sé La verdad no sé Ya con todo lo que ha pasado Ya me demostraron Que no sé Este episodio Usted me quedó mal Déjeme decirle Usted me quedó mal Perdóneme compadre Cuidado 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 Te la estás jugando mucho Kikta la estás jugando mucho Dios O sea ¿Qué onda con esto? A ver va Sobra 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 Fuga 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 Es que si Luigi no se patinara mucho A ver experto en el juego Dígame de qué lado No ya ya No Chegue su madre Ve por el que quieras Y la chance de a lo mejor Estar en donde sí Iba a tener razón Güey Así que Ok Era en cualquiera No era ni uno ni otro Era en cualquiera Ok Aquí había que subir ¿No? Sí Corre Disculpen eso Los que están viendo Mi perspectiva del video Se escuchó una notificación Del Guasapo Y pues lo mandé Lo mandé al caco Guasapo Cuidado Cuidado No, no, no Me subo Me subo Hijo de su madre Pinche madre Hijo de su madre A ver aquí va otra pregunta del día No Otra pregunta del día ¿A quién más le daba miedo esa máscara? A mí de niño sí me daba mucho miedo A mí sí Me da un chingo de miedo esa máscara A mí lo que me estresa Es que en un videojuego Me estén siguiendo Eso no me gusta Y ok No, no está la llave Corre, corre, corre Mario Corre Mario Corre Mario Corre Mario Escarba 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 Igual que Steven Minecraft Igual que Steven Minecraft Ahí está Ah, la estrellita No te creo Es oportuno Que hayas tocado el tema De Steven Minecraft Porque acaba de salirme En mi celular Una notificación Que dice que la película De Minecraft Se acaba de retrasar Otra vez Y quién sabe Si pasa lo mismo Con la película de Mario Ahí está Perfecto Ahora sí Pero la de Mario Va bien La película desastrosa Aparte de la de Minecraft Es la de Five Nights at Freddy's Que tú me comentaste Que se retrasó Que la habían cancelado Que luego que siempre No, esa película Te juro que yo ya No le tengo fe No creo que vaya a salir Eh, no hay pelea No, sí hay pelea Sí, sí, sí Sí, ya se me hacía raro Ok, aquí si mal no recuerdo Estaba Un pájaro, ¿no? Ah, no Una serpiente Es una serpiente Hay una serpiente Pinche Woody Ah, no Así no habla Woody Hablé como Mickey Mouse Hay una serpiente Ni bota Mal hace casi no habla Woody Pero bueno De hecho Este, yo de niño No sabía que podía lanzarle esto Dije no Pero pues estos sirven Para subir No para pegar Y cuando lo descubrí Era como Ah Y ahora sí Terminado Buenísima A ver, vamos a ver Todo al azar Todo al azar Todo al azar Uy Bueno No hay pedo No hay pedo No, no Uno Dos Tres Si hubiera sacado El cherry Primero Creo que igual Y si sacabas La vida Ah, chale Venga La última Última Siete Vamos a tener Vamos a tener Uy Ay no Creo que ya no Sí, ya no va a servir No, ya no Bueno, ni modo Pues bueno Kik Hasta aquí llegaría Nuestra aventura Por el momento Hasta aquí hemos llegado El día de hoy No olvides de hacer El save state Por cualquier cosa Vale, vale Vamos a guardar Entonces Pues bueno Chicos y chicas de YouTube Esto vendrá siendo Todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Super Mario All Stars El primer episodio De Super Mario Brothers 2 Mi gamer Tenemos Tenemos Planes Para el próximo episodio Que es continuar Con la aventura En Super Mario Brothers 2 Así es Compadre Si Todo sale bien Haríamos el mundo 3 Y el mundo 4 Que la verdad Ya quiero que sea El próximo episodio Porque compadre El mundo 4 Es mi mundo favorito Es un poquito difícil Pero es mi favorito Sinceramente Ahí nos estaremos viendo Tony Así que no me queda Nada más que decir Muchas gracias por ver Nos veremos A la otra con más Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós BanasM Wood Rosas BanasM Woodcom BanasM Woodcom BanasM Woodcom Independiente BarigtMon Medina Lagina Fu Z F Te Col